Hola mis fabulosas, bienvenidos una vez más a mi canal, bueno y como vieron en el título del video de hoy vamos a estar hablando de los nuevos labiales de Pat McGrath, así que señores sin más dilación, vamos a empezar. Bueno y como es conocido por todo el mundo beauty, aquí en España acaban de aterrizar, o está aterrizando porque todavía no termina de asentarse, lo que es la marca de Pat McGrath. Y uno de los últimos productos que acaba de aterrizar a Sephora España son el trío de labiales, estos son de los que son la gama de Matte Trans, o sea estos son labiales en acabado mate. Ella tiene dos tríos, uno en tonalidades nude y tierra como pueden ver aquí, déjenme ver allí como se pueden ver, y también tiene otros que es como en tonalidades rojos y rosas. Pero bueno, quiero que vean que muchos de los productos de Pat McGrath vienen así, vienen en esta bolsita, vienen con todas estas lentejuelas, de hecho la paleta que yo tengo, que yo tengo por allí, que no sé dónde está, vino en este sobre y miren toda la escarcha, digo la escarcha no, todas las lentejuelas que trae eso. Esto acaba de aterrizar a Sephora y el trío tiene un costo de 31,95 si no me equivoco, pero señores son tres labiales, ustedes ya, mini talla, sí, pero igual son tres labiales. Y aparte de eso, estamos hablando de la calidad de Pat McGrath. Bueno, y me acercó bastante pues para enseñarles cada uno de los labiales, miren ahí como está, esto es un labio, como se pueden dar cuenta es una boquita. Y en primer lugar tenemos esta que se llama Omi y vamos a hacerle el swatch, miren allí. La verdad es que está bien, bien bonito ese color. En segundo lugar les voy a estar mostrando este que se llama Flesh 3, o sea como Flash, pero en vez de Flash con A es con una E, Flesh 3. Y mirenlo allí. Vamos a hacernos el swatch aquí. Señores, tiene una cremosidad y una pigmentación muy, muy buena. Y en tercer lugar de este trío tenemos 1995. Este creo que es el más clarito de los tres y nos hacemos swatch. Miren allí. Me quedan entonces, ahora vámonos para el trío de las tonalidades más rojizas. Y aquí tenemos el primero que se llama Full Panic. Igual, con sus labios al principio. Ay, qué bonito este rosadito, miren allí. Es como un rosadito chicle, sí, podríamos decir que chicle. Vamos a hacernos el primer swatch. Ay, pero esto, señores, pero esto engaña. Ustedes pueden ver ahí, miren allí. Dicen, wow, qué rosadito. Mírenlo allí. Es un fucsia. Qué bonito. El siguiente se llama Obsess. Y este es como un, wow, este es como un naranja. Mírenlo allí. Es como un naranja. Sí, miren, qué bonito. Es un naranja en todas las reglas. Este se llama Elson. Sí, Elson. Elson es un rojo fabuloso. Mírenlo allí. Miren allí, señores. Pueden ver la pigmentación de las seis tonalidades y se ven espectaculares. Me encantan estos colores. Bueno, señores, y buscando en la página, viendo a ver qué nos dice Pat McGrath de estos productos. La verdad es que me quedé como con ganas de más información. Porque sí, te habla de que son unos labiales que son ricos en pigmentos. Ya se pueden ver que son realmente ricos en pigmentos. Que son unos labiales que tienen una cremosidad. Que son unos labiales que pueden aportar hidratación a tus labios. Pero al ser unos labiales mates, no me hablo de, mira, estos labiales pueden durarte siete, ocho horas. No me hablo de durabilidad. Sino que lo que hizo fue recomendar que para una mayor duración, lo que tienes que hacer con estos labiales es que luego de aplicarte una capa, ponerte lo que es una servilleta y sobre esta pasar un poco de polvo trasluce. Ustedes saben que eso es uno de los secretos para que un labial te dure más. A mí eso realmente no me gustó. ¿Por qué? Porque estamos hablando de Pat McGrath. Estamos hablando de unos labiales que no son nada económico. Estos están bastante bien. Estos están igual que, por ejemplo, los de MAC, que los mini labiales de MAC cuestan diez euros. Y tú dirás, bueno, la relación calidad-precio está más o menos. Pero estamos hablando de Pat McGrath. Que sus productos son extremadamente caros. Que es verdad que tienen una muy buena calidad. Pero no me digas que para que un labial me dure más, tengo que ponerme polvo. Aparte de que la sensación, por ejemplo, a mí en la persona no me gusta. Porque es como sentir como esa arena. No me gusta. Entonces es como, me quedé como que ¿por qué me haces esto? También es verdad que hay una parte donde recomiendan que tú te delinees el labio. Que te lo puedes rellenar con un lip liner. Pero tampoco. Yo quiero es probarlo con el labial al natural. Carmen, un poco más. Para ver. Para ver como la. Lo que es la. La pigmentación del labial. Bueno. Allí pueden ver. Sí, tiene buena pigmentación. Y tiene buena cobertura. Bueno. Y allí pueden ver el color. El color es fabuloso. Fabuloso. La pigmentación. Señores, me encanta. De verdad que el labio. O sea, es que me gusta. Me gusta. Me gusta lo que veo. Me gusta como se siente. Es bastante. Voy a decir. Es cremoso. Pero no súper cremoso. No es pesado. Creo. Creo que puede ser efecto segunda piel. Porque casi no lo siento. No voy a decir que es efecto segunda piel. Pero es casi, casi, casi. Porque no se siente mucho. Y es bastante hidratante. Lo que sí creo, señores. Y probándolo solamente así. Creo que es de estos labiales. Que con el paso de las horas. Se queda y se asienta en el labio. Quizás no se asienta con esta intensidad. Pero con el paso de las horas. Te va a quedar bastante color. O bastante pigmento en el labio. Creo que sí. Y me gusta. Realmente me gusta. Tengo que decirles, señores. Es bastante temprano. Son las 10 y 3 de la mañana. Allí. Bueno. Allí no lo pueden ver. Son las 10 y 3 de la mañana. Así que yo voy a empezar a contabilizar las horas. Y vamos a ver cuánto nos dura. Espero que me dure bastante. Porque realmente me gusta lo que veo. Y lo que realmente se siente del labial. Así que nada. Desde ahora empezamos a contabilizar las horas. Yo me voy a sentar aquí. Antes de comer. Después de comer. Y les voy mostrando. A ver qué tal nos va con los nuevos labiales. Matetranset de Bath McGrath. Bueno. No son nuevos. Realmente son nuevos aquí en España. Así que nos vemos ahora. Señores. Espérense. Que voy a tumbar el negocio. Aquí estoy yo nuevamente. Yo veo para allá porque. Déjenme verme. Miren. Miren cómo está el labial. Van a. Bueno. Van a ser. No. Son las 2 y 14 de la tarde. No me guste. Bueno. No. Sí. De verdad. 2 y 14 de la tarde. Y miren cómo está. Como les dije. Yo llevo este labial desde las. ¿Fue las 9 de la mañana o a las 10 que dije? No. Eran las 10. Me senté a grabar a las 9. Pero. Es verdad que el labial lo grabé a las 10. Y bueno. Yo lo veo bastante bien. De verdad que. Me encanta. Tengo que decir que me encanta. Obviamente. No he comido. No. O sea. No he comido. Una comida como tal. Como he comido. Fue un bomboncito esto de Ferrero Rocher. Pero. Eso no es comida. Y. He tomado bastante agua. Pero. El labial sigue allí intacto. Esto. Para mí. Es como les dije. Es un labial que dura bastante. Ahorita no hice la prueba. A ver si. Este. Con el labial. Había transferencias o no. Pero. Miren. Para nada. No. No hay nada. No. Quizá. Ven. A una leve marquita. Pero. Nada relevante. Y la pigmentación. Está. Fabulosa. En la comisura. Ahí. Si pueden ver. Pero eso es normal. Eso es una cosa normal. Es bastante. Yo espero que este pluma no esté sondo. Porque es que hace frío. Señores. Entonces. No poste así. Sin abrigo ahora. Es bastante ligero. No es efecto segunda piel. Porque. Tú. Sientes que tienes algo. Tampoco es una cosa que sea como muy pesada. Eh. O quizá soy yo. Que como estoy atenta al labial. Pues. Eh. Lo siento. Pero. Está bastante bien. Eh. Se siente bastante ligeros. No ha hecho grumos. La pigmentación. La pigmentación se mantiene bastante bien. Como pueden ver en la comisura del labial. Que me estoy viendo. Aquí en el espejo. Vamos bastante. Bastante bien. Yo ahora. Me voy a ir a comer. Y cuando regrese de comer. Pues. Por supuesto. Les voy a mostrar. Cómo va el labial. Señores. Ya yo. Ya acabo de volver. Déjame ver. Para que vean el labial. Miren. Como pueden ver. Se me fue. En. La mucosa del labial. El labial superior. Cosa que es normal. Y en el labial inferior. Está bastante bien. La pruebita. Como pueden ver. Hasta ahora. No me ha hecho grumos. Es como les dije. Esto se va a quedar allí. Es que yo lo veo. Lo siento. Y lo percibo. Que esto se va a quedar allí. Guau. Que roja tengo la cara. Pero bueno. Así vamos. Ya son las. Les digo exactamente. Son las. 4 y 32 de la tarde. Así que llevamos bastantes horas. Usando el producto. Y pueden ver. Cómo va. Así que dentro de un rato. Bueno. No les voy a decir. Que dentro de 8. De 8 horas no. Cuando se compren las 8 horas. Exactamente no. Pero dentro de un rato. Voy a volver. Para que vean. Cómo va el maquillaje. Cuánto. O sea. Es que la cara se me ve. Como que estuviera grasa. Lo que pasa es que el maquillaje. No lo sellé. En el día de hoy. Pero bueno. Esto es todo por ahora. Nos vemos en un ratito. Bueno. Y aquí estoy yo. Nuevamente señores. Tengo que decirles. Que es la. 8 y 2 minutos. De la noche. Y quiero que vean. Cómo va. El labial de Pat. Malgrat. Me encanta. Tengo que decirles. Que estoy fascinada. Ahora tengo algo en el ojo. Tengo que decirles. Que estoy. Fascinada. Con estos labiales. Me encanta. Me encanta. Me encanta. Bueno. Aquí tengo todo. Ahora yo para saber cuál fue el que usé. Pero bueno. Que les digo. Que los labiales de Pat McGrath. Por lo menos estos. Los mates. Son fabulosos. Señores. Como dicen. Tienen muy buena pigmentación. Aunque no lo dice en la página. Duran bastante. Y duran muy muy bien. Vamos a hacer. La prueba final. Y bueno. Como pueden ver. Allí no hay absolutamente nada. Tienen muy buena pigmentación. A mí no me hicieron grumos. Obviamente se va. En lo que es la comisura de los labios. Y bueno. Ya. Verdad. Estamos. Son las. Es las 8 de la tarde. Y estamos desde las 10 de la mañana. Con el labial. O sea. Más que probado. Más que suficiente. Y me gusta. Porque es verdad. Que uno. En el día a día. Por lo general. No llega. Con un labial. En estas condiciones. Lo que hace es retocarte. Lo verdad. Bueno. Volvertelo a aplicar. Entonces. Si esto es el resultado. Con tantas horas de uso. Quiere decir que el labial es bueno. Como pueden ver. Al final. Todavía tengo muy buena pigmentación. O lo que me queda. De labial. Está bastante bien. No. No voy a decir. Que es efecto segunda piel. Pero es bastante cómodo de llevar. Es un labial que es hidratante. Es un labial que no hace grumitos. Es un labial que cuando tú estás bebiendo algo. O cuando estás comiendo. No es un labial que tú vas a ver en la servilleta. O en el vaso. No. Para nada. Así que señores. Yo los recomiendo. Si no lo han usado. Vayan a Sephora. Ya aquí en Sephora. Aunque fue ayer. Que Sephora España. Lo publicó en su Instagram. Ya desde. El fin de semana. Yo fui el viernes. Ya desde el. Por lo menos el viernes. Estaban. Y les digo una cosa. Yo fui el viernes a Sephora. Los vi. Y me quedé como que bueno. Y me salí de la tienda. A hacer una llamada. No sé qué y tal. Y volví. Como a la hora. Señores. Y ya habían volado. Por lo menos la mitad. De los. De los paqueticos de labiales. Que yo había visto. Así que. Yo realmente. Lo recomiendo. Ahora mismo. A día de hoy. Ahorita. Están en la página. Porque los acabo de ver. Están en la página. Aprovechen los descuentos. Que tiene Sephora. Hasta ahora. Hasta el 30 o 31 de diciembre. Que tienen muy buenos descuentos. Aprovechenlos. Esto no me lo estaba pagando. Ni me lo estaba patrocinando nadie. Pero yo creo que son unos labiales. Que son muy muy buenos. Yo recomiendo las mini tallas. Cuando tú quieres probar algo de una marca. Y no te atreves a comprar el full size. Porque no sabes si te va a gustar. O si no te va a gustar. O cuando quieres probar distintos productos de una marca. Entonces. Las mini tallas. Yo creo que son muy muy buena opción. Y estas. Para regalar. Para autorregalar. Si como hice yo. Están fabulosas. Así que. Nada. Me voy a callar. En conclusión. Me encantan. Corran por esos labiales. Hasta aquí el video de hoy. Cuéntenme que les pareció. Díganme si les gustó. Si no les gustó. Cuéntenme. Si ustedes han usado estos labiales. Si hay algún otro labial. Que esté por allí. Que yo no haya probado. Y ustedes quieren que yo lo pruebe. Déjenme todo eso en los comentarios. Manitas arriba. Si les gustó este video. Y yo como siempre. En la cajita de información. Les voy a dejar todos los links de interés. A todas mis redes sociales. Y recuerden. Que si usted no se ha suscrito. ¿Qué tiene que hacer? Suscribirse. ¿Por qué? Porque se está perdiendo cada uno de los videos. Que estamos subiendo aquí en el canal. Y también recuerden. Compartir este video. ¿Para qué? Para que así nuestra familia siga creciendo. Y usted y yo. Nos vemos en el siguiente video. Chao, chao. Ana, parece una cosa señores. Que yo tengo aquí mi toallita desmaquillante. Porque quiero con ustedes desmaquillarme el labial. A ver qué tal se desmaquilla. Luego de tantas horas de uso. Esto es una toallita húmeda. Como pueden ver. Se desmaquilla bastante fácil. Bueno. Y como pueden ver. Se desmaquilla bastante fácil. Y bastante rápido. Esto es una toallita con muy corriente. De estas del Mercadona. O sea que aparte de que te dura todo el día. Y no transfiere. Se desmaquilla bastante rápido. No transfiere. Y no transfiere. Y no transfiere. Y no transfiere. Y no transfiere.